Como una llama soy Y estoy listo Ven a encenderme Con el fuego de tu amor Con un fuego que no se apaga Alcanzado yo fui Por los latidos De tu corazón El corazón De mi papá Un corazón Que nunca para Tú eres mi papá Y yo soy tu hijo Y a tu mesa me siento Y en tu casa habito En tu presencia encuentro Todo lo que necesito Mi amado Jesús Me amado Jesús Como una flama soy Y estoy listo Y estoy listo Ven a encenderme Con el fuego de tu amor Con un fuego que no se apaga Alcanzado yo fui Por los latidos Por los latidos De tu corazón El corazón El corazón En tu presencia En tu presencia encuentro En tu presencia encuentro Todo lo que necesito Mi amado Jesús 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 Yo quiero ser Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Yo quiero temblar Con los latidos de tu corazón Con los latidos de tu corazón Ven enciéndeme Ven enciéndeme Espérame 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 Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Yo quiero verte Yo quiero temblar Con los latidos de tu corazón Con los latidos de tu corazón Andar en tus pasos, sentir tu presencia Sentir que tus brazos me llenan de paz Oyendo tu voz, llamándome hijo Corriendo a tus brazos, ese es mi lugar Andar en tus pasos, sentir tu presencia Sentir que tus brazos me llenan de paz Oyendo tu voz, llamándome hijo Corriendo a tus brazos, ese es mi lugar Eres mi papá, yo soy tu hijo Y en tu mesa me siento, y en tu casa habito Con tu presencia encuentro, todo lo que necesito Mi amado Jesús, mi amado Jesús Tú eres mi papá, yo soy tu hijo Y en tu mesa me siento, y en tu casa habito En tu presencia encuentro, todo lo que necesito Mi amado Jesús, mi amado Jesús Tú eres mi papá, yo soy tu hijo Y a tu mesa me siento, y en tu casa habito En tu presencia encuentro, todo lo que necesito Mi amado Jesús, mi amado Jesús 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 Gracias por ver el video